Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Lupita y mi canal es Las Recetas de Lupita. El día de hoy voy a mostrarles cómo preparar un rico chicharrón de cerdo en salsa verde con nopales. Vamos a necesitar nopalitos cocidos, cilantro, chiles verdes o cuaresmenes, el que usted guste, vamos a necesitar también tomates, cebolla, sal, consome de pollo en polvo y claro, nuestro chicharrón de cerdo. Esta es la piel del chicharrón, lo ponen en un cazo a freír en bastante aceite y la verdad es que es muy rico. Hay uno que tiene carnita, es carnudito, yo no encontré de ese, ya se había terminado cuando fui al mercado, entonces pues tuve que comprar de este que se le dice delgado. La verdad es muy rico, si ustedes nunca lo han probado, es delicioso. En México, los domingos a veces, las familias tienen tacos placeros, al menos en mi familia. En mi familia, pues no puede faltar cada domingo tradicionalmente, desde hace muchos años, desde que yo me acuerdo y tengo uso de mi memoria. En la casa de mis abuelitos, pues no se come si no hay un chicharrón y un buen guacamole. Esa es la comida de todos los domingos, cuando nos reunimos en casa de mis abuelitos. Nos reunimos todos, toda la familia vamos, y siempre haya lo que haya para comer, siempre hay chicharrón, siempre. Y nos sentamos en una mesa grande, porque mi familia es muy grande, y siempre hay chicharrón. Mi abuelita prepara un guacamole en el molcajete, una sopa de fideo, y eso es lo que comemos. Nuestro chicharrón con una ensalada de nopales, guacamole y sopa de fideo. Son de las cosas que más amo en mi familia. Es lo que mi abuelito nos dejó de herencia, una familia unida. Pero bueno, voy a mostrarles cómo preparar el chicharrón. Vamos a poner a hervir nuestros tomates, con los chiles. Y ya una vez que estén hirviendo y que estén cocidos, los voy a llevar a la licuadora, con el cilantro, la cebolla y un diente de ajo. Voy a vaciar a la cacerola, voy a dejar sazonar con sal y consomé de pollo en polvo, para agregar el chicharrón y los nopales. Por lo pronto, me llevo los tomates y los chiles a hervir. Ya tengo aquí en la licuadora, mis tomates y los chiles hervidos, voy a agregar el cilantro, y la cebolla para el cuar. Tengo aquí mi cacerola, voy a agregarle el chile. Y voy a sazonar con sal y consomé de pollo en polvo. Voy a dejar que esto se sazone, para agregar los nopales y el chicharrón. Nuestra salsa o chile ya empezó a hervir, voy a agregarle los nopales. Y voy a agregar también el chicharrón en trozos. Vamos a sumergir bien todo el chicharrón, para que se moje la salsa. Si es necesario, agreguen un poquito más de agua. Y lo vamos a dejar aquí, a que se sazone muy bien, por unos 5 minutos más o menos. Aquí tenemos ya nuestro rico chicharrón en salsa verde. Nos quedó muy rico, un poco picocito. Espero que la receta les haya gustado, que la disfruten, que la pongan en práctica. Esto lo pueden acompañar con un rico arroz, o unos frijolitos negros de la olla, y ya les van a quedar súper deliciosos. Bueno, pues muchas gracias, y nos vemos hasta la próxima receta.